Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aline. Y hoy vamos a ver si podemos reparar este variador que me lo mandó un compañero. Bueno, tengo este, tengo este otro por aquí. Tengo este paquetito con otros variadores. Tengo otro paquete igual con más variadores todavía. Y como son tantos, pues me imagino que en cada uno podemos tener una avería diferente. Yo creo que sería interesante ver con qué nos podemos encontrar. Así que vamos a conectarlo y a ver qué es lo que pasa. Funcionan todos los motores, salvo el número uno. Fijaros, el dos funciona perfectamente. ¿Veis? El número tres también funciona sin problemas. El número cuatro también funciona. Pero fijaros, cuando le doy al uno, hace como que intenta arrancar a veces. A veces arranca, se para y le das. Hace el intento de arrancar, pero no funciona. Y hace el pitido eso como que se reinicia el variador. Bueno, vamos a ponerlo debajo del microscopio y analizarlo. A ver qué nos encontramos. Bueno, aquí tenemos la parte del variador número uno de los cuatro que tenemos en la placa. Este es el motor número uno. Ok. Aquí tenemos los pads donde van soldados los tres cables del motor que van a este variador. Tenemos los MOSFETs, que por cierto, los MOSFETs los comprobé y están todo bien. Aunque parece que es una avería de MOSFETs, pero no, no lo es. Aquí tenemos el micro, el driver de los MOSFETs, que también los descarto porque ya veis que a veces arranca. Y esto significa que estos chips funcionan, que trabajan. Así que nos tenemos que fijar en los componentes que tenemos alrededor. Y fijaros, tenemos aquí esta resistencia, que ya tengo localizada la avería. Esta pasa la señal desde el driver del MOSFET al transistor. Si la medimos, vais a ver que me marca el valor correcto. La resistencia es de 22 ohmios y veis que me marca ahí 24 y poco, con lo cual el valor es correcto. Pero aún así no funciona. Y la avería ya os digo que es ahí, ¿vale? Me dimos otra vez, veis que me marca el valor correcto. Pero, ¿qué pasa? Que si yo mido entre esta pata de la resistencia y el pin del driver del MOSFET, donde tiene que ir esta pista, ahí tendría que marcar continuidad. Sin embargo, no. Veis que marca circuito abierto. Esto significa que la señal que llega desde este pin del circuito, no llega a pasar por la resistencia. Puede ser que haya una soldadura fría o algo así. Fijaros. Ahí, si ponemos, tenía que marcar, pero no marca. Como no estaba seguro de si era la pista correcta, lo que he hecho es rasgar un poquito aquí. Aquí un poco más abajo, veis que rasgué lo que es el barniz de la pista para comprobar que sí es esa pista y que tiene continuidad. Y veis que ahí sí que me marca continuidad, con lo cual la pista está bien. La avería la tenemos en esta parte de la resistencia. Así que vamos a quitarla y a ver qué nos encontramos. He sacado este diagrama del variador. Aquí tenemos la parte de los transistores MOSFET con las tres fases, las resistencias que tienen alrededor. Luego aquí el divisor resistivo de cada fase, el microcontrolador y el driver de los transistores MOSFET, que si algún día os interesa podríamos hablar un poco sobre ello. Y fijaros, aquí tenemos nuestra resistencia. Bueno, puede ser cualquiera de estas, de las tres fases, pero vamos a centrarnos en esta. Esta resistencia lo que hace es pasar la señal desde el driver del MOSFET al transistor MOSFET. Pasa la señal desde aquí, pasa por la resistencia, llega al transistor. Si esta resistencia falla, no puede pasar la señal del driver al transistor, con lo cual no puede funcionar. Bueno, vamos a retirar esta resistencia y a ver qué nos encontramos debajo. Le damos un poquito de flux. Y preparo el soldador de aire caliente. Yo para retirar estos componentes pequeños, suelo usar una temperatura de 360 grados. Con eso me suele valer. Y bueno, sin embargo, si se trata de un componente más tocho, como un MOSFET, que tiene mucho cobre debajo, pues ahí me tengo que ir a 450 grados. Porque por lo menos con mi soldador, con menos temperatura, no puedo hacerlo. Pero aquí con 360 grados, a mí me vale. Vamos a quitar la resistencia y a ver qué nos encontramos debajo. Bien, ya la tenemos fuera. Aquí la podéis ver. Bueno, luego le echaremos un vistazo más de cerca. La guardamos, porque igual nos sirve para volver a ponerla. Y vamos a limpiar un poquito la placa con alcohol isopropílico para ver qué es lo que estaba pasando ahí. No sé si alcanzáis a ver ahí, porque ya aquí me parece que ya veo algo raro, pero vamos a limpiarlo mejor. Pero me parece que en el pad de la izquierda, el que nos daba problemas, veis que ahí en vez de verse estaño, se ve como aquí a la derecha, se ve como ennegrecido, ¿vale? Como que ha habido óxido o algo. Y si rasgamos ahí con las pinzas, pues veis que ahí sí que aparece la pista. Con lo cual está claro que aquí ha habido una, bien sea soldadura fría o oxidación o algo por el estilo. Veis que ahí ya tenemos nuestra pista al descubierto. Ahí es donde teníamos el fallo. Y si medimos ahora continuidad desde aquí hasta el pad, pues sí que veis que me marca. Con lo cual está bien. El fallo estaba en la misma soldadura o la resistencia que falla. Vamos a limpiar un poquito el estaño antiguo para poder volver a soldar la resistencia. Vamos a darle un poquito de estaño ahí. Un pelín, porque aquí parece grande, pero es muy chiquitina. El pad es minúsculo. Ahora retiramos un poco el sobrante con la ayuda de la malla de soldadora. Ahí con dejar un poquito de estaño nada más me sirve para soldarlo. Ya os digo, es muy pequeña la resistencia. Bien, listo, perfecto. Ahora vamos a condicionar un poquito el otro pad, el de la derecha. Un poquito de estaño. Ahí está. Lo que veo es que se va muy fácil el barniz de protección que lleva esta placa. No sé si es normal o qué es lo que pasa aquí. O la protección que se le ha dado contra humedad es la que afecta el barniz. Bueno, le damos un poquito de flux para dejarla preparada para poder volver a soldar la resistencia. Pero antes vamos a fijarnos un poco e inspeccionar la resistencia a ver si está bien. Si no, si no la tenemos que cambiar. Aquí la veis. A ver si enfoco. Ahí está. Bueno, no se ve muy bien aquí. Vamos a quitar el variador de aquí. La ponemos en la base del microscopio y mirarla más detenidamente. Fijaros, aquí tenemos nuestra resistencia. Y veis que el pad de la izquierda se ve bien. Pero este de la derecha, donde estoy rascando ahora mismo con las pinzas, se ve como ennegrecido. Como que, ves que ahí debería de verse una superficie metálica para poder soldar. Sin embargo, no se ve nada. Eso me indica que más bien que una soldadura fría, pues ha habido algo de oxidación o corrosión. Por eso se ha ido esta parte de la resistencia. Ves que por mucho que rasgue ahí, no es que esté sucia y aparezca el metal. No es que no lo tiene directamente. No tiene ahí la superficie metálica para poder soldar. Con lo cual, esta resistencia no nos va a servir para volver a ponerla. Porque un lado quedará soldado y el otro quedará igual que antes. Así que, tenemos que buscar una resistencia buena y volver a soldarla. Vamos a quitar una resistencia de este variador, que este no se puede reparar. Tenemos que quitar esta plaquita que es como de protección o disipación, no lo sé. Pero bueno, para quitarla, hacemos un poco de palanca con las pinzas y se quita con cuidado. Este variador no se puede reparar porque tiene algunos MOSFET explotados y también son las de la placa carbonizada y no se puede recuperar. Así que vamos a buscar aquí una resistencia de 22 ohmios, que es lo que nos hace falta. Y aquí veis que tenemos una en el mismo sitio donde estaba la otra. Pero voy a quitar, la voy a quitar de otro lado, de aquí al lado de este MOSFET explotado. Porque la otra parte más adelante quiere experimentar algo y si aquello está bien, pues me sirve. Así que le damos flux. La vamos a sueltar con las pinzas para que no se pierda. Calentamos y vamos a desoldarla a ver si está bien y soldarla en el otro variador. Bien, ya la tenemos fuera. Vamos a apartar este variador de aquí que ya nos hace falta. Y vamos a echarle un vistacito un poco a esta resistencia a ver si está bien, que no le pase igual que a la otra. A ver. Pues parece que se ve bien, se ven ahí, si os fijáis, se ven los dos lados donde hay que soldar, se ve bien, como podéis ver ahí. Así que vamos a soldarla y a ver qué es lo que pasa. Bien, ya tenemos el flux. Posicionamos la resistencia en su lugar. La centramos ahí en su sitio para que quede bien. Y ahora le damos calor y vamos a soldarla y luego probar el variador a ver si la reparación ha tenido éxito, si era eso o no lo que le pasaba. Ahí se me quiere mover un poquito, vuelve a otro lugar. Ahí con las pinzas la empujamos para que se quede en su sitio. Lo que pasa es que como he rasgado la pista y tiene estaño en más superficie más larga, pues ya se puede mover. Pero si soldamos en un sitio donde tiene justo el hueco donde tiene que ir soldada, pues ella sola cuando calienta y funde el estaño se va a posicionar. Muy bien, vamos a calentar. Ahí está bien. Ya veis que el estaño ha fundido. Ya se colocó en su sitio. Calentamos un poquito más. Para asegurarnos que está soldada. Y con esto, listo. Ahora esperamos que se enfríe la placa. Y vamos a comprobarlo. Vamos a medir ahora a ver si nos da continuidad. Si mido aquí y a la otra punta de la resistencia me tiene que marcar el valor correcto. Si lo marca, entonces significa que está bien. Ahí veis que me marca, con lo cual ahora sí que se comunica y la señal tiene que poder pasar. Bueno, vamos a conectarle la alimentación al variador y a ver si funciona. Aceleramos. Y veis que el motor funciona perfectamente. Aranca, se para. Vamos a suetar un poco con la mano y acelerar a ver si puedo hacer un poco de fuerza. Y sí, sí, va perfectamente. Veis que gira, se para. Y lo suelto con los dedos, pues no hay ningún problema. Funciona correctamente. Pues nada chicos, ya veis que tenemos el variador reparado. La vería ha sido una tontería. Pero una tontería que veis que por culpa de un componente que vale apenas unos pocos céntimos de euros. Nos puede hacer tirar un variador que vale bastante pasta. Lo único que esto es una vería tonta, pero bastante puñetera. Porque habéis visto que midiendo la resistencia marcaba bien. Y en estos casos, ¿qué hay que hacer? Cuando veis que mides y todo parece que está bien, pero no funciona. Pues es ponerse un poco más a fondo y mirar si la pista llega donde tiene que llegar y todo eso. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os ha sido útil y hasta la próxima.